Los mejores mejillones del mundo con majefesa. Vas a empezar picando una cebolla tierna en brunoise bien fina. Cuando tengas la cebolla vas a hacer lo mismo con un puerro, la parte blanca y un poquito de la verde. Y exactamente el mismo corte con una rama de apio. Y por último una loncha de jengibre o dos cortadas en tiras súper, súper finitas. Vas a poner a fuego bajo una olla prisma con vaporera majefesa. Y vas a poner el jengibre, echas un chorro de aceite de oliva algen extra, remueves un poquito y cuando esté bien doradito vas a echar el resto de las verduras. Remueves bien y lo dejas cocinar tapado durante un par de minutos. Y mientras tanto vas a coger unos mejillones limpios, los vas a poner en la parte de la vaporera. Pica un manojo de perejil bien finito. Y al oro porque ahora va a pasar todo súper rápido. Abre la olla, pon un buen chorro de vino blanco justo que cubra las verduras. Sube el fuego al máximo y justo cuando veas que empieza a hervir, pon los mejillones, ciérralo bien y espera solamente dos minutos. Han pasado dos minutos y los mejillones están perfectos. Ojo no te pases con el tiempo porque es justo lo que necesitan. Saca los mejillones. Remueve bien, prueba. Ojo con la sal, de sal estará casi perfecto porque el mejillón tiene suficiente sal. No se te ocurra echarle sal. Deja cocinar un minuto más a fuego lento y el complemento perfecto. Para los mejillones son patatas paja, son facilísimas de hacer. Corta las patatas bien finitas, ponlas en un bol, échales sal y remueve. Verás que sueltan un poquito de agua, escúrrelas bien y ponlas a freír en aceite bien caliente. Sácalas del aceite y las tienes. Coloca las patatas en el plato, vas a ir a la salsa, apagas el fuego, le pones un montón de pimienta recién molida. Y aquí empieza la magia. Vas a coger mantequilla que salga de la nevera y le vas a poner dos o tres nueces. Y vas a ir removiendo para que la salsa se vaya ligando y vaya tomando un aspecto sedoso de un sabor increíble. Ponle el perejil, vuelve a remover un poquito. Pon los mejillones encima de las patatas. Y le pones toda la salsa por encima. ¡Oh yeah! Mejillones, verblank, gypsy style. Increíble. Bestial.